Y hay más lagos y todos esos lagos están intercomunicados. Cuando un lago se rellena, agua se salta por otro y se va rellenando a los demás lagos y agua sale por fuera de Udaipú, sin afectar la vida de gente. Gracias por ver el video. Estamos en el teleférico para el Mirados. Vamos a ver la tarde si hay. ¿El agua es natural o es artificial? El agua es artificial. Pero agua es natural. Lo que llueven los meses de Monson, julio, agosto y septiembre, se baja de la montaña, 80 kilómetros lejos, ahí arriba, hay zona de 144 kilómetros cuadrados. Lo que llueve ahí se baja en la forma de un río para alimentar ese lago. Y hay más lagos y todos esos lagos están intercomunicados. Cuando un lago se rellena, agua se salta por otro y se va rellenando a los demás lagos y agua sale por fuera de Udaipú, sin afectar la vida de gente hacia el aeropuerto. Y de ahí a través de otro río a otro lago, que está muy lejos. Así que no se inunda. No se inunda. Y agua, lo que llega a la ciudad, va sirviendo a todo el mundo. Es agua potable, es agua dulce. ¿Y no nadan? ¿Hay algún lugar para nadar? Cerca de Bagurki, ahí en la bajada, bueno, hay plataforma alta. Hay una plataforma que tiene escaleras. Esa plataforma se llama GAT, donde se baña y lava la bandera. ¡Suscríbete al canal!